Los accidentes de tránsito son prácticamente cotidianos. Los niños son muy vulnerables por el tamaño, la menor superficie corporal, por lo que por lo general salen despedidos de la motocicleta. Y sí, tenemos ingresos de traumatismos graves, sobre todo de cráneo, que podrían evitarse si tomara la sociedad conciencia de la importancia de usar casco. Varía por ahí de acuerdo a las condiciones climáticas y si se trata de días de semana y de fin de semana, pero quizás los fines de semana son los que mayor número de accidentes registramos, y alrededor de entre 5 a 10. Y con distintos tipos de gravedad. Por suerte, los traumatismos leves son comunes, pero al presentar uno grave ya pone en riesgo la vida del niño, así que hay que concientizarnos de cuidarse. También tenemos registros de COVID positivo en niños internados, por lo que justamente esta semana se han afianzado las medidas. Volvemos a exigir barbijo, por favor, a la hora de concurrir al hospital, venir en caso de solamente ser necesario por patologías, y venir con barbijo, porque se solicita y es obligatorio para ser atendido concurrir con barbijos. Gracias.